PAM PAM, PAM 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 Que alto esta esto Vale, hola Bienvenidos barengames, soy de todos aqui Ehm, esto A ver, lo primero Antes que nada, mis apuntes Vamos a ver el lore Vale, sí Lo último que supimos fue efectivamente Uy, no he puesto ni el chat, soy idiota Un segundo No he puesto el chat One second, please Panel de control Elemento emergente Esto sí, esto sí Y ya está A ver Lo último que vimos El día 11 de diciembre Estamos a 18 de la semana Siempre juego los domingos por la tarde Que no hay umbral Trajes Matitec Sangre de 3 Al void gate Vale, eso es lo de la oscuridad Les catamos a nuestros amigos La jabrea Que con el armar tema Es en realidad tan crepe Que nos... El husbando Leada Eh... Luego politiqueo Y que no vienen los de la santa visión estos Porque no les interesa Por lo primero Antes que nada Es... Equiparnos esto Vale Y tengo ya puesto el... Sí, tengo puesto la... El... La... El glamour Vale Pues al final Minfilia A ver que me contáis Bueno, hemos rescatado ya a Minfilia Minfilia está muy preocupada Por los recientes desarrollos De la... Los líderes de la alianza Grim Tinnings Es como... Chungos Chungos Avecinándose Eh... Parece que la palabra del arma O a Artema Eh... Bueno, que la existencia de la... De la arma Artema Ha llegado a los líderes de la alianza Eh... De manera de un ultimátum O sea, el bomb este es un pesado, eh Y un tocón Eh... En forma ultimátum De ser de... De echan Ven, eh Ya, después Vale Eh... Beligerante Como son Eh... Quizá elijan Bajar las armas En ese... En vez de rendirse O sea, pensando que rendirse Hará que la gente Eh... No tenga sufrimiento Pero no podría ser más lejos de la verdad Esa... Bruja Del... Del Black Wolf Del Lobo Oscuro Eh... O sea, los ofrecimientos de... De la... Del Black Wolf este Epa Un momento Ahí Eh... Vale, sí Que... Que vayamos con presteza Y velocidad A avisar A... Entiendo que a esta gente de aquí Hola Quiero pasar Eh... Eres tú quien me deja pasar Sí, gracias Esto... Entiendo que lo de dividir estas dos áreas Era cosa de cargar de mapas, ¿no? Por lo que entiende El juego que es Una parte y otra Pero bueno Ah, no Esto es para... No, 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 no Paso Ven por culo Paso y ir a Gold Souther No quiero ir a Gold Souther No me interesa Que te den No quiero ir a Gold Souther Eh... Vale Ah, vale Es donde están Estos Eh... Fuck Vale Ah, vale No, no No he ido a donde lo era O sí Puedo ir en una Charambera de estas Hostia Esto de Navidad no estaba antes Permiso Permiso ¿Cuándo me van a quitar el Sprout este? ¿Cuántas horas tengo que echarle al juego? Para que me lo quiten El Concierto de Alianza Líderes se presenta en Pago de Charme Ah, eres el que... Ah, vale O sea, que te apartes Ah, no Que eres el de los ziones del séptimo down Eh... Mil perdones, monseñor Por supuesto Que puedes entrar Ah, hablan Ahora Mejor Así no tengo que traducir Porque yo me entero Ah, vale Les ha mandado Les ha mandado como un ultimátum ¿No? En plan ¿Qué coño quiere este tío? Ah, vale Ah, vale No hay nada que hayan quedado, yo le daría el dolor de un conflicto más amplio. Conflicto, digo, aunque eso significaría que las fuerzas se sienten en la oposición. Si la fuerza de los tres primales no pudiera permanecer con el terror nuevo de Garlemald, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Nosotros que nos luchan para quellar los enemigos que se acercan dentro de las fronteras de nuestras propias. Es verdad que los primales al final resucitan, ¿no? Que tampoco es como lo más... Es peligroso, pero no como lo más peligroso del mundo. O sea, ¿el alma última se ha propuesto dejadme gobernar el mundo y a cambio me cargo a los primales? Claro, eso es lo que se ha propuesto, ¿no? Entiendo que es así. A ver, hoy estamos a 18, ¿no? Entiendo que es lo que han dicho, ¿no? En plan, tenemos el arma última. Que es como... El imperio... Lanza ultimátum... Guerra o rendición. Que es como... Yo os... O sea, os... Os protejo de esto, pero eso es como un mafioso, ¿no? Al final los primales nos ayudarán a matar a última, ya verás. ¿Por los 12? Aunque ninguno de ustedes ha grito en sufrir, tu cada palabra ha sido toqueado. No que me dengue que hay verdad en lo que dices. Ni siquiera puedo decir que Urdah está listo para luchar. Los refugiados flotan nuestras puertas y los espacios montan nuestra tierra. Mientras los grandes y los buenos no hacen nada. Mis flamenos dificultan para descargar el descanso. Yo le metí en un gran show en el servicio de reclamación. Hiciendo todas las maneras de promesas. Hiciendo bien, pero no un maldito. No te preocupes, Raoban. Te decía solo lo que las personas necesitaban escuchar. Todos los presentes han hecho lo mismo. Nuestros ciudadanos se han convertido perdido en la esperanza. Si nuestras palabras sirven para descargarlo en ellos anualmente, mejor hablamos que quedarnos silenciosos. Nuestro enemigo nos contrae por fallar a nuestros pueblos. Pero ¿qué importa por su bienestar? Eso es importante. Les reprocha. No cuidar de su gente. Ellos pueden matar primals. Entiendo que al final ese es el punto. Nosotros trabajamos para reconstruir sus vidas. El rey negro construyó instrumentos de muro con los que terminarlos. Su majestad habla de verdad. Por todas nuestras fallas, el bienestar del pueblo ha sido nuestra mayor prioridad. Aunque ninguno de nosotros nunca dudó de que el imperio un día resumen su guerra. Ni siquiera tuvimos propiedad para resolver los problemas de la presentación. ¡Aye! Lo que es por eso que buscamos a otros para garantizar nuestro futuro. La ciencia de la vivena 7. ¡Ahora! Están desaparecidos. Y el rey negro está en nuestra puerta. ¿Hacemos qué? ¿Para si estamos ahí? Tenía que decirlo solo para que al final dijera eso así. ¡Alfinord! ¡Minfilia! ¡Y 7 hellas! ¡Máster Garland! ¡Ole! ¡Y tú, mi querido amigo! ¡Máster Garland! ¡Estás vivo! ¡Todos de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Es el mejor pe... Sí que es verdad que... Una cosa que me comentaban, Ana, y esto, es que es que te acabas enamorando de tu personaje. Mira que... Que ya ves tú, ¿no? Pero... ¡Joder! Un héroe, lo vecto. ¿Y ese plano? Claro, o sea, los garleanos se ofrecen... Los garleanos... A matar... A los primals... Si nos... Gobiernan. Claro, pues para tener al bicho ese por ahí dando vueltas, ¿sabes? Claro, eso es verdad. Cuanto más... Fuerce, pues los primals volverán a con más fuerza y más furia. Eso es verdad. Eso es importante. Eso es importante. Los primals... Solo llegan... Si son... Invocados. Y la gente... Desesperada... Invoca más. Cuanto más invoques... Cuanto más desesperado estás, más invocas. Cuanto más invocas, menos desesperado estás. Cuando menos desesperado estás, menos invocas. Cuando menos invocas, más desesperado estás. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero no es lo mismo que hacíamos otros. O sea, al final es como un equilibrio, ¿no? Claro, si los garleanos se puto fulminan a todas las tribus, esto se volverá a una guerra abierta. De momento están como... Tiene como razón, tiene sentido lo que me dices. ¡Ah! 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 Así me suena... ¡Ah! 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 Señor... ...de gran portento. ¡¿Qué pasa Speedi?! ¿Cómo estás? Cómo te va todo. Voy a acompañarme un rato en este viaje, ¡ole! ¡Mientras hacemos cosas de rodeación! ¡Uuuuh! Estás preparando cositas. De novia para ti ya. De esta mañana, gracias. María se ha quedado super contenta, me alegro mucho Ha llorado Ha llorado Lo he conseguido, era mi intención No era un propósito difícil Pero lo he conseguido Hemos tenido llanta aquí No era difícil, pero lo he conseguido Que ya tienes mérito El palo que tiene Este palo así simétrico Parece un juguete de plástico Que hayan colocado Una figurita Voy a hacer una exclamación figuritas Para el Villarroll Porque sois idiotas y yo también Así que Exclamación figurita existirá Perfecto, bien Lo haré No hará nada, exclamación figuritas No voy a hacer el grip que tiene la muchacha Que es grip Para agarrar el cuello Ah, vale El agarre Nanamo Nanamo, por favor Qué mal rollo ha estado Para coger esa vara Momento Momento Uy, espera Que cerraba el Que sí Que a matar gente Los sillones del séptimo amanecer Existían antes de las Antes de la guerra De los cinco años De Orzea Esta señora es gauda Es gauda Hecha elfo Bueno, mucho más seria Ser 0F en el fantasy Me pasa el 7 solo Qué bueno Es el 7 Tiene unos ojos inquietantes Pero compensa con esas patillas Así que parece que Parece el ojo un poco pintado Estoy pensando Ah, le han quemado Las Estos No teníais que quemarlos No teníais que quemarlos No teníais que Tenemos que considerar Como la arma Puede ser Brought Contrarnos Nos El maelstrom Sancarará Estratégicos Puntos A la Llega En el 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 Que coño Significa Anon Robecto Hecho Eh The Black Wolf Ultimatum Yo tenía Yo tenía Movidas Eh Yo tenía Si te quedan Ahí menos Si si Yo me lo quiero Me lo quiero Pretender terminar Hoy Ya veremos Tengo hasta las 10 Para jugar Osea que En teoría Me da tiempo De hecho Me podéis Ayudar Si no tenéis Lo que hacer esta tarde Me podéis ayudar A A las Batallas Finales Lo voy a decir Lo voy a decir Porque lo digo Siempre Lo voy a decir Porque lo digo Siempre Donde está Mi inmersión Vengo a farmear Puntos Posee Evento No estamos en Levilla Roll ¿Verdad? Ah no Estamos en Levilla Games Que susto Me has dado Bigote Que susto Me has dado Tú Digo Me he equivocado Otra vez Estamos en Levilla Roll Donde está Mi inmersión Quiero mi inmersión Me la roban Necesitas 14 horas Para usar El final de 14 Llevo más De 14 horas Es un poco El problema Necesitas Más de 14 horas Para usar De todos Los Final Fantasy Hombre Todos mis amigos Papalimo Un grande Papalimo Es un grande Sin duda Papalimo Es un Tremendo Señorón Vale Si Vale Oye Este Este pavo No tenía Una hermana A este Quiero decir Al final No tenía Una hermana Y la estábamos Viendo Al principio Que iban Todo el rato Como les gemeles Calabro Que iban Todo el rato El uno Con la otra Diciendo Cosas de Polítiqueo Raro Tenía Una hermana Este Que ha pasado Con la hermana De este No sé Si paraban Espera Yo estoy Todo apuntado En algún Lado Al Finaud Y Alisae Gemelos Místicos Tengo aquí Del 19 De agosto Soy yo La hermana Que has Tomado Notas Que si He tomado Notas Brick Que si He tomado Notas De aquí A aquí Es lore Y lo voy Actualizando Y lo apunto Yo me voy a aprender Como va la historia De este juego Que si no me pierdo He tomado notas He tomado apuntes Y parte de la gracia De esto Estás enfermo Cállate Parte de la gracia De esto Es que Yo sé cosas Que por ejemplo Musra O Adri no sabían No Adri sí Pero yo sé cosas Que no saben otros Y cuando termine Me lo voy a hacer Todo limpio Me lo voy a estudiar Y vaya a tener Efectivamente Un Un resumen De Final Fantasy XIV Un momento Este Ha dicho abuelo No 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 os suscribáis A este canal No A este No Que no Vale para nada Que este canal No No Que este canal No tiene Suficiente A ver chicos Vamos a hacer Un momento Una pausa Esto es muy importante No se puede quitar No se puede quitar Brick Una vez entras Ya no puedes No tener lo otro Vamos a ver gente No os suscribáis A Levilla Games Porque Solo Nos pagan Cuando Consigues X dinero Y nadie se suscribe A Levilla Games Porque nadie ve Levilla Games Entonces si nadie ve Levilla Games No tiene sentido que os suscribáis Porque No No Basta No No sois que vais a este canal Porque no sirve de nada Es tan re dinero A Jeff Bezos Y no a mi Que es lo importante No suscribáis a Levilla Games No vale para Quería verte bailar Jajaja Hijo de puta Al cabo de una vez Te lo pagan Aunque no ives al máximo Bueno Bueno Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Pero bueno Se agradece Gracias Speedy Me has visto bailar Jajaja A ver Tomate un chivito A mi salud ¡Ay Dios! Chicos Que yo Levilla Games Lo tengo desde hace muchos años ¿Vale? Yo era muy otaku Cuando Yo era muy otaku Cuando hice estas animaciones Y lo peor es que hice muchas Quiero decir Hice muchas Hay muchas variantes De animación de suscripción Muchas variantes No es un aliciente Para suscribáis Pero hay muchas O sea Y veis el horror interno Que me da cada vez Que las veo ahora ¡Hay muchas! No lo hagáis más Porque no Hay demasiadas Hay muchas variantes De suscripción Y de regalar suscripción Y de suscribirte tantos meses Y de O sea Hay muchas variantes Todas son anime Todas son anime Hay muchas No lo hagáis Porque es terrible No me estoy enterando De la historia Necesito enterarme del lore Que luego me harán examen ¿Por qué ha contestado Como Barbie? ¿Por qué ha contestado Como Barbie? ¿Cómo estás? Anime was a mistake Sin duda Se ha puesto súper nervioso ¿Qué temperatura C, N, Orcia? Porque cada Si te digas Para Barbie Gracias Cada uno Cada uno Cada uno Viste Para un ambiente Muy distinto Eso suena A Yigolo Ahora es navidad Tengo una montura Que es un reno Pero tengo que hacer algo O simplemente es reno No quiero un reno Porque eso Estropea mi inmersión Es verdad Tancred Nos la hizo La La pelada El destino de Vale, sí Esto no lo sé yo Un momento Tengo que apuntar Este lore O sea Yo tenía algo Algo por aquí De los acianos Dejadme revisar Mis notas ¡Acianos! Gente Que la lía Por el mundo De la sombra Claro A ver También tomo las notas Un poco De manera subjetiva ¿Sabes? Para saber Que esto es esto Vale Acianos Seres inmortales Sin forma física Desde tiempos inmemoriales Han Fan No sé que es fan Sí En el cuerpo Mundo oscuro O sea El aciano De la jabrea O sea La jabrea Es el aciano Que es la máscara Que lleva Tancred Ventilar ¿Eso es ventilar? Han ventilado Las llamas Del O sea La jabrea Es el La Máscara Avivado La jabrea Es la máscara Que se ha puesto Encima de Tancred ¿No? O sea La jabrea Es como El aciano Poderoso Entonces Tancred Todavía es Hasbando Tancred No lo estacionó Sino que Tancred Fue poseído Se puede salvar Al husbando Qué pena Yo pensaba Que iba a ser Full traición En plan Sí Os he estado Fuleando Todo este tiempo Qué pena Ojalá hubiese sido Una traición Desde todo el rato En plan Sí, sí Os llevo traicionando Desde que se crearon Los tiones Porque entonces No es una traición Simplemente es que Tancred Ha sido objeto De esta movida Para traidor El Alberto ¿Qué has hecho ahora Speedy? Que al final No me invito A su banda Ay, Dios Among Us Un Among Us ¡Claro! Had been striving To fill the void Left by Louis Soir Yet It was plain That he was Overtaxing Lo estoy pidiendo De ser ver Claro Enviaron a Tancred A Tancred A investigar A investigar A astianos Y allí Le poseyó Sí Sí Él voluntaria Para todo Y trabajaba Hasta que Estaba Dizze Y el riesgo ...se tomado por sus exerciones, lo hizo vulnerable a la influencia de ASEAN. El cristal que bindia a Thancred debe estar en algún lugar en su persona. Si pudiéramos, pero destruirlo, su posicionador de ASEAN estaría obligado a relinquir el control sobre él. Que relación tiene la posesión de un haciano a Thancred con el demonio que poseyó al que era muy mono. Que era... Eso, Ana o Adri se lo saben. La quest de los magos negros, que son todos moguris de estos. El alafel, sí, eso. ¿Cómo se llamaba? Que era súper... ¡Cocobusi! ¡Ese es! ¡Cocobusi! Que ese era súper adorable. Que le poseyó un demonio o algo así, porque había una caja oscura. Eso lo has hecho tú, ¿no? Sin maga negra. ¡Ya bueno! Pero Adri sí, ¿no? El cocobusi, tú, es verdad. Un grande cocobusi. Sí, por supuesto, porque no se ha decidido otra cosa. Que feo es el bastón este tío. Hace cinco años, por héroes conocidos como los guerreros de la luz. Sí. Caray, bueno... A ver, está bien que te recuerden estas cosas. En plan, por si en algún momento te has perdido el lore... Aquí tienes. Lo que no puedes ser consciente es que tus tantos hermosos en servicio a los psíons... ... han promedio a la gente a hacer ciertas... comparaciones. ¿Eh? Tengo que confiar. Tú me recuerdas de ellos. Ah, vale. Que yo le recuerdo a uno de los guerreros de la luz. En parte. Pero... Te quedé de ver. Simplemente, los magos no invocan fuerzas del vacío. Se que todas y de miedos ojosos te poseen. Porque no pueden llevar el cuerpo mortal a tu mundo. O sea, me acaba de... Me acaba de llamar al guerrero de la luz. Madre mía, guerreros de la luz es del juego uno, eh. Es del final uno. Voy. Madre mía. Me ha calado. Soy completamente yo. Ven, mis amigos. Déjame luchar para guardar el futuro de nuestra amable Eorzea. El Alafel está rico. No, Speedy. Eso es otra cosa. No digas eso de los Alafels. Alberto Cochino. Nivel 49. En serio, tío. Me jodieron. Tengo que ir a levelear. Me jodieron. Me jodieron. Vale. A ver. Qué misiones hay por ahí. ¿Cómo se pita esto? Niro Rander. ¿Quién es este? ¿Este es alguno de vosotros? No haces la levelling. Hay que hacerla cada día. ¿De qué habláis? Ah, vale. ¿Qué es eso de la levelling? Eh... No sé. Voy a hacer... Primal Fear. Dale a la U. Levelling. ¡Ah! Duty Roulette. Levelling. Adanjo no trae. We select a random formos. Doy un lock. Ah... O sea, vamos a hacer esta misión, ¿no? ¿Le doy a unirme? Estamos entrando. Ah. Join. No, yo no puedo. Tienes que darle tú. Espera, Ana. Vale. ¿Es un RPG? Sí, este es. Está también el 11. Ahora sí. Pero yo no puedo darle. Ah, Party Leader. Ok. Vale, hay que esperar. Ok. Pero espera, Ana. ¡Ah! Pero... Espera. ¿Cómo se cancela esto? Descancela... We draw. Ya está. We draw. We drawdeado. Esto que te sube de nivel. Yo juego contigo, Levi. Que Ana te abandona y no se vena a tu banda. ¡No! Me compa de minutos. Me compa de minutos. Te ganan otras figuritas. Te ganan otras cosas. Que vaya bien, bigotes. Tú quédate... Tanto deseas. Tanto quieras. Que vaya todo bien. He disuelto la party. ¿Por qué? Ah, vale. Invítame, Levi. Que no sé hacer eso. Ah, mira si ya está aquí. Ya estamos, ¿no? Vale, ya está. Venga. Joinear. Oh, ya está. Jolín, que fácil ha sido. Comenzar. Eh, pero nos falta gente. Ah, vale. Nos están confirmando. Pero vosotros estáis aquí hablando. Claro. A ver. Yo me puedo meter, pero es que soy streamer. Tengo que hacer comentarios forzados todo el tiempo. ¿Qué? Pero esto ya lo he vivido yo. ¿Puedo saltarme la cut escena? ¡Uh! Oye, ¿cómo se hace esto? Que no me acuerdo. ¡Ah! Que se me ha olvidado. ¡Uh! Se ha ido. ¡Uh! ¿Dónde hay que ir? Vaya, me vio. Solo de esa eterna rara de gota me da sueño. Está divertido. ¡Ah! No, 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 no. Espérate que estoy sin mana. ¿Qué le pasa a mi mana? Vale, ¿dónde está la gente? ¡Leche! No lo puedo seleccionar Oye ¡Ah, vale! Tengo un corazón ahí en medio Oye Ay, que me ha pisado Me ha convertido en piedra ¡Ayuda! Oye, que se ha muerto uno Que no le puedo dar ahora Oye, que se han muerto dos ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Había que hacer algo aquí ¡Hostias! La que me lleve Mátalo, Roberto Hostia, me han recuperado todo el mana Qué bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole! ¡Ole! ¡Os voy de nivel! Vamos a saltar esto Ya lo hemos visto ¡48! Perfecto Aún me queda un nivel por subir Esto no se puede hacer mil veces Es por ahora Me tocará hacer cosas de estas ¿No? Algunas de estas de 48 Por ejemplo ¿Dónde coño está esto? ¡Ah! ¡No! ¿No tienes las de clase? Es que la No, la de clase La última es de nivel 50 Eh... Dale a la J Dale a la U Dale a no sé qué No, la última de clase Es de 50 Solo tengo esta movida Que es de nivel 10 Que no sé cómo quitármelo Y esta que es la del Gold Souther Que pase tremendo La U Voy Aquí hay cosas Pero esto ya está todo hecho Creo Sí Eh... Esto está todo hecho Y no puedo darle a nada más Dime la lista De la... De manmorras Eh... Stone Vigil Bra... Bravilia Es que no sé qué quieres que te diga Satasa De tanta De cron Corpel Mines Jala Tali De thousand Mows Of Toto Rak Raku Te faltan Madmorras Ya pues no A ver A lo mejor Porque Porque tengo la versión Gratuita Porque no las he encontrado No has cogido las cue... Hombre No las he hecho todo Claro que no ¿Para qué iba a coger las cuevas azules? Yo iba a full historia No Yo iba a full historia Eh... Efectivamente No he cogido todas las cuevas azules Que me he ido encontrando Porque el... Porque era como secundario ¿No? Yo quería ir full historia Tengo que hacer eso ¿Hay alguna así? Rey y el reno ¿Qué? El reno me puede laver las bolas por debajo No voy a coger el reno No quiero A ver Venga Voy a hacer un poco el trabajo de investigación yo mismo Ehm Eh... Final Fantasy X y V A Realm Reborn Dungeons Dungeon List Dungeons Eh... Madre de Dios ¿Cuántas hay? Eh... A ver En comparación a las que tengo yo Western Zanalan ¿Eso qué es? Una No puedo sacarle captura a esto No puedo sacar foto Wait Quiero hacer esto por mí mismo Hombre, un selfie no Estaría bien Soy algo guapo pero Quiero potambular Eh... A ver Me faltan Satasasa está bien The Tantan Reborn Copper Mines Halatali The Thousand Mouses of Totorrag Hawke Manor Buried of Slone Stop The Stone Ah mira The Sunken Temple of Quarn Cutter's Cry The Stone Vigil Sí que lo tengo Death Death Dermael Dacorn The Aurdrum Veil Esa no puedo ir Fort of Fear Dermael Dacorn ¿Es esa? Aquí tengo que ir Es nivel 44 Ah no The Aurdrum Veil Nivel 47 The Aurdrum Veil Equilamisión Going for Gold Que esto está Willemus At Aurdrum Veil Going for Gold Vamos a ir para allá Eh... ¿Dónde está mi inmersión? ¿Es una mano? Es una mano muy grande Es terrible eso ¿Qué te tengo que seguir? Está re chulón Pero Ay mira Se está Ana también Jolín Te acabo de ver Madre mía Eh... Vale Como hemos dicho Going for Gold ¿Esto dónde está? ¿Dónde estaba esto? Dungeons Ninguna Trials Ninguna Mi inmersión Dice Mientras vas a Agüe la meta Cae a Brick Es que no me sale Esa misión La misión Esa que hemos mirado No me sale O al menos No aquí A ver Se llamaba así ¿No? Going for Gold Está Willemus At Aurum Veil Hay que Aurum Veil Ah pero esto es una Es que esto es una propia Mazmorra Claro No sé cómo llegar A esta Mazmorra Aurum Mail Coerzas Central Highlines Ah vale Aquí Coerzas Central Highlines Coerzas Central Highlines ¿Y dónde Repámpanos Estará esta movida? Mírame Voy ¿Qué quiere que te siga? Voy Toco 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 Ah es este Ah pues Efectivamente Era este Efectivamente Era este Joder Si que estaba cerca Yo me estaba yendo A otro sitio Vale No puedo tomar Dos sitios Dos pasos En este sitio Sino ir Robecto esto Robecto lo otro Como si fueras Algún tipo de héroe Pero bromeo Incluso puedo ver Que está solamente Que quiere buscar Nuevo sitio Para probar Tus habilidades Por suerte Conozco el sitio El Valle Aurum Vale El Valle Auro Al sureste Centro Un hombre Amado Willemus Vale Venga Ahora si A Willemus A por el Valle Aureo Esto está Aquí Uy Que lo he interrumpido Que querido Se lo tiene Hombre Si esta es mi zona Favorita del juego Vale Esto es Allá Sube Sube Levi Espera ¿Cuál De estos Vuela? Ese vuela Vale Perfecto ¿Cómo me subo A esto? ¿Cómo me subo A esto? Raid Pillion Ya estoy Claro Como vuela Mira Otra Ahí atrás Ole 90 90 90 con todas Las clases Me veo Friki Si Hola aventurero No me digas Neddick te ha enviado Dime aventurero ¿Conoces el El Aeroenbile? ¿Conoces el Aeroenbile? ¿Qué Risco Me hace Vale Eh No sé Dame eso Vale Ya podemos Entrar a esto Le doy Le doy Estamos dentro Estamos dentro De la misma Del Del mismo De la misma Party ¿No? Y estas cosas Le puedo dar La mazmorra Más difícil Ah perfecto Del juego Jolín Jolín Pues que mal Menos mal Que estéis aquí Ah Que rápido Ha sido Espera Estáis aquí ¿No? Ah vale Pero Pero me vais a ayudar ¿No? Quiero decir Hostia Tiene pinta De ser una Turra de veneno Puto Miyazaki La señorita Esta Hay que decir Hola No se dice Hola No lo he dicho Bien Hostia Un caro Un culo ¿De quién es esto? Esto es una mascota Ah perfecto Que grande es esa rana Tú Que me vienen Protegedme Ayudadme Soy vuestro héroe Alguien me dijo Por ahí Que yo era un guerrero De la luz Oh I ¡Ayudadme! Luis Otra Ayudadme La Ajudadme Am F Ayudadme F Bien hecho Cuando tengas tres estacas Cómete una fruta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Stacks De bufos ¡Ah! ¿Tengo de bufos? Los verás Rojos al lado de tu nombre ¡Ah! No lo veo ¿Tengo de bufos ahora puestos? ¡Hostia! ¡Qué grandes! No los veo Tengo de bufos ¡Ah! Ah, vale, ya lo veo Gol land Ah, mira Y además Ah, bueno, no Ese es el fire 3 ¡Oh, ya! ¡Ah, coño! Que esto era un boss ¡Oh, vale, vale! Ya veo lo de los de bufos Pero ¿dónde está la fruta? ¡Ah! Tengo tres ¿Qué fruta? ¿Ni qué fruta? ¿Dónde está la...? Ah, vale, fruta Ah, vale Fruta morbol ¡Ay, vale! Estoy en mal sitio Oye, que me muero Vale, vale Ya lo entiendo Vale Lo he entendido Eh, sí, sí Claro, por supuesto Ya lo he visto Ah, que esto es un bolbol ¡Lo maté! Soy un héroe Vale, ya lo he entendido La madre que me parió Y aquí hay algo interesante Es peor Y es peor Paso Pero ¿me puedo comer una hora? Fruta Ah, vale Pero ¿qué me ha reducido? Estoy debilitado Me ha reducido todo al 25% Terrible esto Hostias putas Ah No he podido hacer mucho ¡Olé! Hemos ganado Sigo debilitado ¿Esto es por algo? Ah, ya no estoy debilitado Eh... Me... Me... Uh Ah, no me vale ¡Un molbol! Lo quiero Es claramente una necesidad Tener un mini molbol ¡Quiero un mini molbol! No me lo quitéis ¿Eh? No me lo quitéis Uy Ahí Siempre se volvía que los monstruos están aquí también A la izquierda Que espudar es aquí ¡Ah! ¡Me atrajeron! No esperaba tal cosa Ah, yo me he sorprendido ¡Ay! ¡Hostia! Un ojanca, ¿no? Oye, que no puedo usar magia Pero por distancia Ah, va, pues Qué susto Qué susto más tonto Así de golpe, tú Oye, oye Tira rayos por los ojos ese Madre de amor Madre de amor Hermoso ¡ Hep and разб alleti! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Viva 10 20! ¡Sí! Como me ha dado Eye of the Beholder Claramente es un contemplador Ánimo chicos Lo estáis haciendo genial Alguien ha subido el nivel por ahí Yo no he sido Oye yo quería el mini mall ball Dádmelo Esto no va a depanar Esto no va a depanar Yo quiero el mall ball Ir por ahí con un mall ballcillo Lo llamaré berrugosín Opa ¡Ay! ¡Ay! Qué bien. Esto tiene... Es súper lineal, ¿no? Por lo que parece. ¡Uy! ¡Ah! Pero esto estaba vivo. Cuidado, me he asustado. Joder, hay con un gigante. Esperadme. El boss final va a ser un súper molde, ¿verdad? La siguiente sala es importante de las flores again. Frutas. Vale, perfecto. Entendido. ¡Hostia, cuánto bicho! Vale. Madre mía, cuánto bicho. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí estoy muy cerca. Pasa muerto. ¡Ah, hay otro! Estoy mirando. No tengo debuffos todavía. Mira cuánto sube la gente de nivel, tú. Me han dado el bichito, el bolborcito. Yo lo quiero. Ahora mismo mi... Lo que más me interesa en todo este juego es llevarme al bicho ese. Hostia, pero ahí el mago este recupera maná. Qué bueno. ¡Ojo! Uy, 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 uy. Es súper papa molbol. Uy, 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 el suelo es mierda. Vale, ya veo las frutas. Vale, esto es un problema, ¿eh? De momento ningún debuffo. Madre mía, ¿cómo está este? ¡Eh! Sí, hay debuffos, hay debuffos. Solo tengo uno de momento, porque el esparado no cuenta. ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, no sube la gente de nivel. ¡Eh, tengo dos! Me voy a comer uno. No me fío. Me curé. O, o, espera. O son limitadas. ¡Ay, no! Que me he pisado. He pisado lo que no tenía que pisar. Oye, está muy cerca, ¿eh? ¡Uy, le he sacado semillas! Oye, alguien me está atacando. ¡Ah! Tengo dos. ¿Aguanto? Aguanto. Estoy atento, estoy atento. ¡Ay, ay, ay! Tengo tres, tengo tres, tengo tres, tengo tres, tengo tres. ¡No! ¡Ah! Me la quitan. ¡No! ¡Ah! Tengo cuatro. Me la comí. Estoy a salvo. ¡Uy! 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 Es que me había parado a rascar por un momento. Tío, tengo dos. ¡Eh! Se murió. ¡Olé! Llevo el 49. ¡Vamos! ¡Míralo qué mono! ¿No hay cofre? Ahí sí que hay cofres. Mierda, aún me muero. No me vale, no me vale, no me vale. Ah, me lo han dado a mí. Porque todo el mundo se ha ido. Tío, me lo han dado. Y el 49. ¡Done! Ya podemos. ¿Me han dado el moldbol? ¡No me han dado el moldbol! ¡Ah, sí que me lo han dado! ¡Sí que me lo han dado, sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Míralo qué cosita! ¡Ay, madre mía! ¡Qué poco definido está! ¡Qué chulísimo! ¡Es super cute! ¿No puedo patearlo? ¡Ah, es peto! ¡Ah, peto! ¡Es super cute! ¡Míralo! ¡Es un mini moldbol! ¡Míralo! ¡Es super adorable! ¡Adri! ¿Dónde está mi inmersión? Porque esto no es como muy mal... Da mucho mal rollo, ¿no? Que el gorila ese te esté sosteniendo. Se me ocurre que es una montura un poco... Ah, se me ha ido el chocobo. Sí, definitivamente eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Definitivamente es mucho, mucho, mucho peor. Bueno. Joder. Vale, pues me voy a hacer la misión. Ya puedo ir a la operación. No, era... Claro. El buga. Sube, loco. ¡Ah! Hoy puedo elegir el asiento. Claro. Por supuesto. ¡Ay! Porque se pone... Se agarra como si fuera un... Súper adorable. Sois mis padres ahora. Por lo que parece. Esto... Y esa postura del alafel. ¿Has visto? Está como... Está como... No sé si aterrado o súper adorable. Puedo poner cara asustada. ¡Uy! Pero ¿sabes llegar? Entiendo que sí. Ni un poco. Adri, por favor. Espérate. Que te abra el mapa. Es que esto es en Zanalan. Esto es en las arenas. Hay que ir a las Wiping Sands. Estas. ¿O lo fácil que sería usar una carta de teletransporte? No es tan rápido esto, eh. ¿Qué? Vamos a tardar media hora en llegar. Sí, yo creo... Yo creo que me voy a teletransportar y ya está, eh. ¡Ah! Ah, que nos podemos teletransportar todos. Pero no es aquí. No estamos ni cerca. ¿Qué pasa con el otro? Tienes un TP. Gratis. ¿Sí? A la derecha. ¡Ah! ¡Ah! Pero no. Ah, bueno, vale, sí. Es aquí, entre comillas. ¡Venga, sí! ¡Me subo al buga! ¡Espera! ¡Ah! Ahora voy adelante. ¡Ay, míralo! Mira cómo se pone. Le da sueñito. ¿Qué costa que me sigue pareciendo mal? ¿Qué costa que me sigue pareciendo mal? Endemoniado el que no puso un cristal de teletransportación en las Walking Sands. ¡Brum, brum, brum! ¡Hostia! Que hay tierra por aquí arriba. Es geografía más rara. ¡Qué! ¿Tenías que colar el coche aquí también? Aquí dentro. No te valía con aparcar fuera. ¡Ay, la madre que me parió! Bueno. Ha estado bien. Gracias, chicos, por ayudarme a subir estos dos niveles. Que por mi cuenta me hubiese costado dos horas. ¡Ole! ¡Operación Archon! ¿Estamos todos? Vale. Comencemos. Sí, perdón por haber tardado. Era culpa vuestra por no dejarme hacer esto por dos ser dos niveles inferior. Hemos recibido los detalles de una operación que se viene. En la que se promete ser la más larga contraofensiva en toda la historia del reino. Bueno, la alianza golpeará a cada bastión imperial sobre el suelo de Orcia. Como deberíamos... Como se debe esperar, la operación será complicada, pero no tienes que meterte en lo intrincado de tal. Es suficiente que cada hombre entienda su parte y juegue lo mejor de su habilidad. ¿Definen instrucciones? Bueno, sí. Me voy a seguir marcando, ¿no? ¿Oye, Orcia es solo esto? ¿O luego se va ampliando con más continentes a lo largo de...? Vale. Para empezar, veamos la distribución de nuestras fuerzas. En el del este a oeste está la vorágine del Imsa-Lominsa y las llamas de Ulda. Y la... De Orcia es solo esto, pero Orcia es un continente. Ah, vale, vale. Hay más continentes. Me sabe de Orcia ir al mundo. De Orcia a este, de Masternia, de Garedania. Esta vez examinemos la localización de los aposentamientos imperiales. Cerca del Imsa-Lominsa tenemos Castrum Occidens y Castrum Marinum. ¿Me lo dirá también algún día el Final 14? Es un come horas al Corisa, no te lo recomiendo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Tacharachi? Cerca de Ulda tenemos Castrum Meridianum al norte. Y Costa Lopo en el que hay Westin. Vale. La garganta ha quedado tocado, pero ya está. Yo me desperté ayer con una herida. O sea, como una... No sé, como cuando trabajaba me dolía, pero la garganta bien, en general. O sea, no estoy mal. No me encontró mal. Cerca de Ulda tenemos Castrum Meridianum. Ahora me haré otra prueba. Eh... Espera, espera, espera. Agar esto de... Vale, sí. Dos sitios. Cerca de Gridania tenemos Castrum Oriens. En Marte se me tenéis ahí tosiendo la cara. Cerca de Gridania tenemos Castrum Oriens. En el borde de Tueshwood. Y final, en Mordona, el Castrum Sentry. Aquí hemos ido. Como se debe esperar del poder de Black Wolf, Castrum Meridianum. Tiene las defensas impenetrables. Si seamos capaces de romperlas... Los aislaremos de sus... De los demás asentamientos. Hacer lo contrario. Ponían riesgos que nos cojan por los... Entre Martillo y... Y... La operación... La operación... Tomará dos... Cuatro fases distintas. Lo primero... Eliminaremos... Los comandantes más fiables de Black Wolf. Ritania as Arvinia. Ritain as Arvinia. ¿Esta es la chica? Sí, esta es la chica. No, este es el... Ritain as Arvinia es el... El tocho. El que tenía como... Cuernos gigantescos y armaduras y escudos. La otra es... Livinia Sanz Yunus o algo así. De acuerdo a inteligencia... El prefecto va a visitar el puesto en... Cape Westwind. Para una inspección. Cuando llegue... Despacharemos... Un... A entrenador de élite para eliminarle. Robecto. Lidera ese asalto. Hostia puta. Rintalin es... Es un gran... Táctico de combate. O sea, no sé si se... Llega esto... Vale, sí. La fase 2... Nos verá... Servirá el Castrum Median en un Prima de Lens. O sea... Tan pronto como ahorita... La presencia retiran. Confíenme en el... Castrum Occident. La vorágine atacará a Castrum Occident. En ese momento... La armada Lominsa. Enviado por el almirante. Envuelve a Castrum Marinum. Mientras tanto... En el... Westwood... Vale, sí. La orden de Adder. Envolverá a Castrum Occident. ¿Quién los Silphos? Ah, los Silphos. Frixio ha estado ayudado para... Para vengar a los suyos. Sí, porque perdimos a un... A la lechuga. La fase 3... Neutralizará Castrum Medianum. Las llamas inmortales... Marcharán contra el Stronghold. Para deshabilitar el campo Magitech. Generador que protege al Predatorium. Una... Este somos nosotros, ¿no? Una fortaleza con este. Última web. Pues... House. Roberto. Te comandarás una vez más. Mientras tanto... La orden de Twin Adder. Ok, bueno, bueno. Condición Centro Meridianum. Una sala de precaución. Ah, vale. Están hablando dos personas. Los monstruos. Los locomotivos, no sé. Que mueven atrás y adelante. Entre las dos castra. Tienen suficiente capacidad para transportar un pequeño ejército. Los garlanos no pensaron en darle alas. Una vez que las defensas de Meridianum hayan sido comprometidas. La operación entrará en la cuarta y última fase. Cuando las llamas inmortales entren en el fuerte. Para eliminar los remanentes del imperial. Permitiendo a Robecto, hostia. Entrar en el planetorium donde se encuentra. Y destruir el arma última. Que huevos. Y por tanto la operación se considera un... Un... Un bien hecho. Adicionalmente a las grandes compañías. Contamos con el apoyo de muchas de nuestros... Tal. De nuestros amigos. Como los piratas de la Imsa a la Minsa. Los monetaristas de Hulda. La operación no requerirá más de 12 facciones mayores. O sea, no menos de 12 facciones. Vale, vamos a apuntar esto. El plan. El plan. Eh... Poco a poco. Nos petamos. Los puestos. Y... Yo mato... A Artema. Bien resumido. Así en general. La leyenda dice que los arcones eran 12 en 1 y 1 en 12. Es por esta razón que nuestro gran Endeavor, no sé lo que es, ha sido subtitulado la operación Arcon. Avalion. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Avalion? ¿Qué pasa? ¡Ah! Perdón. One second. 12 arcones, 12 damas. ¡Ah, vale! No, no. Ni me... Ni he caído. Pero no son 12 arcones, ¿no? Son como 12 en 1 o algo así. Como antes, nosotros los tiones tenemos que... Trabajar... Preocupándonos de las grandes compañías. Ir a Papalimo y Stola. Ir con vuestras organizaciones en vuestras misiones. Urianger. Te pediría que te presentes a Hulda. Habla con los... Habla con los... Habla con los que han... Hay 12 dioses, eso sí. Habla con los que... Con los que han invertido pasta. ¡Joder! Cuando esté hecho, vuelve y ayuda a la coordinación de nuestras fuerzas. Tataru, por favor, ayuda a Urianger. De la manera que sea posible. Y asegúrate que todo el mundo está... Se entera de todo lo que son los últimos desarrollos, ¿no? O sea, que mantenga todo el mundo actualizado. Ay, mira, Tataru. Como te daba de besitos en la narizita. Yo no. O sea, Roberto. Yo no. Mefilia. Zil. Acompañar a... No sé qué. Inteligencia. En esta posición. Hacer las... Falta. Vale. Como al final te ha mencionado, tú vas a llevar la unidad de élite de aventureros que se meterán en la operación del convenio de ti. Vale, sí. La tuya es la más tarde... El mar. El rol más importante de todos. Mira qué carita de... Qué cojones me estás comentando, loco. Y será la más peligrosa. Reza para que escoger bien a tu party. Tengo que escoger quién viene conmigo. La batalla por el futuro del reino está a punto de comenzar. Juntos mostremos ya al lobo negro el poder de una orcea unida. Vale. O sea, dale reporte a las llamadas inmortales. El sitio está en el norte de aquí cuando estés listo para meterte en tu primera visión. No puedo decir lo suficiente, pero por favor, ten cuidado. Quizá... O sea, que marches en la luz del cristal. Qué boquita tiene. Está en la misión final. O similar, ¿no? Creo que es la siguiente. Ah, bueno. Puede ser que haya dos en medio. O sea, ahora tenemos que ir al... A Castrum Centri... No. A otro. Bueno, hay que ir a Castrum no sé cuántos y... Y matar gente. Y luego ya sí que vamos a apagar los escudos para matar al armartema. Estaba al lado, ¿verdad? Definitivamente estaba al lado. Vale. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Aproximadamente, ¿cuánto me va a llevar esto? Porque son las siete. ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas? Dos horitas. Vale. Me sirve. Eh... El video final es largo. Eso sí, la madre que me parió. Bueno. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a detener aquí la grabación. Esto lo guardo como un episodio. Me voy a hacer un descansito de diez minutitos. Voy a tomar un refrigerio. Y volveré para... Para pasarme el final. Ya me voy a pasar el juego ya. Al menos la base. ¡Hala! Un saludo de tres y hasta la próxima. Adiós.